Ah loco, porque esto viene de los barrios ese Ah, en generación en generación Del más morro al más viejo De los barrios de antaño Al ritmo del oldies Así es mi avi Es el Daker Cruz Orale, chaval Original ganguero Y hubo carnales Seguimos tumbando A los rivales, bien firme la gente Parada a la flota Los que nos sacan saben con quién se topan Al cien con mi clica Sigue rifando Todas las calles vamos controlando Nos van guachando, paseando en carruchas Viene la once pa' que se pongan truchas Vamos rolando por generaciones Seguimos siendo los más felones Aquí le atoramos a los trompones Este es mi barrio lleno de cabrones Es en la villa vieja y en la divi Blackeando tantitos Argentinas, Ben Davies Tumbados de la vieja escuela Son todos mis homies Puro chamoco Simón que sí Puro alín Bien firme sote Al ritmo del oldies Como los de antes Yo lo soy G Tramos tumbados Por el vecindario Levanto los barrios Que fui guachando Bien firme sote Al ritmo del oldies Como los de antes Yo lo soy G Tramos tumbados Por el vecindario Levanto los barrios Que fui guachando Guacha o no guacha Como es la vaina Tirándole labia Igual a las gainas Pero la única Es mi xolita Firme el lady Para usted mija No me olvido De mi colina Barrios pocos Pero bien malillas Arriba la gema Abajo rebeldes Ahora ya no hay nada Puro CDS Este es mi barrio Puro esquinero De la UP Simón Yo represento En el calichi Y en la lomita Muchos locos Y algunas Morritas Nos las pasamos Bien firme sote Los centrados No los aceptamos Y a los traicioneros No los queremos En el barrio Se quedan callados Bien tumbado En mi vecindario Con mi diquis Y mi paño Y nos falta la morrita A mi lado En la UP no falta la party Todo el fin de semana Mis compas bien marid El Aker y Nick Cantando malandro Y dedicado A todo el pinche barrio Yeah A todo el pinche barrio Loco De los esquineros Nada ha cambiado Nada ha cambiado carnal Seguimos siendo los mismos Donde mismo Ya te la sabes Oye Gangueros De a rato Duarte Sangat Sum Veo